bueno bueno señores y este es el muete tuber y hoy estamos con un personaje muy especial adivine con quién una persona que está pendiente de nosotros que nos cuida nos transporta nos lleva los equipos y es un calidosito él lo conocen como el charro y el charro volador porque porque sabe cantar y todo no aquí le presento el charro volador repas salud de la zona para colombia bueno ahorita en este momento me están saludando el ayuntas durando cordialmente tenemos una competencia que o perdigua y los escondidos verdaderamente claro porque depende del ataque radical la defensa ellos vienen para que uno se sientan bien con uno uno tiene que tratar de hacerlo bien lo mejor posible y lo hace lo mejor posible no es el charro de la orden y lo invito que busquen en youtube vea el charro de la orden igual ahí canto a mi canción y todo mi vuelo volando para frente trabajando con la guitarra etcétera a nivel internacional tengo un tema que se llama quiero volar ese tema está cerrando y de internacional y está recién tiene un año que lo tiene la pista entonces bueno sencillo bueno entonces un saludo cordialmente con este buen piloto que se mostró buena buena récord de distancia y bueno etcétera etcétera entonces aquí con el charro volador aquí en nirua curuma como que es nirua nirua aquí en el rey de la cachapa rey de la cachapa en suspenso buscando el satélite más y aquí en venezuela y aracuy nirua con el charro volador para saludos a colombia ya que era o